Saludos a todos los seguidores del canal, soy Manuel Montes y os traigo un resumen de las noticias científicas publicadas en el portal noticiasdelaciencia.com. Os invito a dejar vuestros comentarios y a suscribiros al canal. En esta época de distanciamiento social que la pandemia nos ha traído, el uso de robots para algunas tareas del personal sanitario y que implican tratar con personas, es una forma prometedora de reducir el contacto entre este y los pacientes. Sin embargo, una cuestión clave a la que hay que dar respuesta es cómo reaccionarán los pacientes ante los robots en los que el personal sanitario haya delegado esas tareas. Encontrar la respuesta a esa pregunta es lo que se propusieron unos investigadores del MID y otros colaboradores estadounidenses. Tras el inicio de la pandemia de COVID-19 a principios del año pasado, dirigieron su atención hacia nuevas estrategias para minimizar las interacciones entre el personal sanitario y los pacientes potencialmente enfermos de COVID-19. Para ello, trabajaron con la empresa de robótica Boston Dynamics para crear un robot móvil que pudiera interactuar con los pacientes mientras esperaban en el servicio de urgencias. Los robots estaban equipados con sensores que les permitían medir las constantes vitales, como la temperatura de la piel, la frecuencia respiratoria, el pulso y el nivel de saturación de oxígeno en sangre. Los robots también llevaban un iPad que permitía la comunicación por vídeo a distancia con un profesional sanitario. En un nuevo estudio realizado en un servicio de urgencias hospitalario, se ha comprobado que una gran mayoría de los pacientes afirman que interactuar con un profesional sanitario a través de una pantalla de vídeo montada en un robot es razonablemente similar a una interacción en persona. El helicóptero robótico Ingenuity fue depositado por su robot portador, el Perseverance, en el terreno que le servirá de pista de despegue. Ya ha pasado varias noches a la intemperie, demostrándose que la calefacción y el aislamiento térmico del dron funcionan bien. El terreno escogido como pista de despegue tiene unos 10 por 10 metros y fue elegido por ser llano y por su ausencia de obstáculos. Hasta que el Ingenuity puso sus cuatro patas en la superficie marciana, permaneció sujeto a la panza del Perseverance recibiendo energía de él. El Perseverance sirve de enlace de comunicaciones entre el Ingenuity y la Tierra, y utilizará su conjunto de cámaras para observar cómo vuela el dron alimentado por energía solar. Para garantizar que el panel solar situado sobre los rotores del helicóptero pudiera empezar a recibir luz solar lo antes posible, se ordenó al Perseverance que se alejara lo bastante del Ingenuity poco después de dejar a éste sobre el terreno. Volar de forma controlada en Marte es más difícil que hacerlo en la Tierra. El planeta rojo tiene solo la tercera parte de la gravedad de la Tierra aproximadamente, lo cual es una ventaja. Sin embargo, la densidad de su atmósfera es de solo un 1% de la que tiene la atmósfera de la Tierra a nivel del mar, lo cual es una desventaja. Si todo va bien, dentro de unos días, el Ingenuity será la primera aeronave en efectuar un vuelo propulsado y controlado en otro planeta. Una pequeña cantidad del material que cubrió una de las alas del avión de los hermanos Wright durante su primer vuelo se encuentra a bordo del Ingenuity. El papel del relámpago como posible activador de la vida ha sido objeto de numerosas investigaciones y una cantidad aún mayor de especulaciones. Durante mucho tiempo se ha defendido que algunos de los ingredientes clave para la aparición de la vida provienen en buena parte de meteoritos caídos en la Tierra hace más de 4.000 millones de años. Y en consecuencia que solo cantidades mínimas de estos minerales se formaron en la Tierra primitiva como consecuencia de miles de millones de relámpagos. Pero ahora, unos investigadores de la Universidad de Leeds han llegado a la conclusión de que los relámpagos fueron tan importantes como la caída de meteoritos a la hora de proporcionar a la Tierra el escenario geoquímico idóneo para el surgimiento de vida. El equipo estaba estudiando una muestra excepcionalmente grande y prístina de fulgurita, una roca que se crea cuando un relámpago alcanza el suelo. La muestra se formó cuando un relámpago cayó sobre una propiedad en Estados Unidos, en 2016. La muestra fue luego donada a una universidad. Los científicos se interesaron inicialmente por cómo se forma la fulgurita, pero quedaron fascinados al descubrir en la muestra una gran cantidad de un mineral de fósforo muy inusual, capaz de disolverse en agua. Los relámpagos alcanzan la superficie de la Tierra con frecuencia, lo que implica que el fósforo necesario para el origen de la vida en la superficie terrestre no depende pues únicamente de los impactos de los meteoritos. Uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia planetaria en los últimos 25 años es que los mundos con océanos bajo capas de roca y hielo son comunes en nuestro sistema solar. Entre estos mundos se encuentran lunas, como Europa, Titán y Encélado, y astros más lejanos como Plutón. Se sabe desde hace muchos años que los mundos como la Tierra, o sea, con océanos de agua líquida en su superficie, deben residir dentro de un estrecho rango de distancias respecto a sus estrellas para mantener las temperaturas que preserven sus océanos. Sin embargo, los mundos con océanos de agua subterráneos pueden existir en un rango mucho más amplio de distancias respecto a sus estrellas. Esto amplía enormemente la cantidad de mundos habitables que pueden existir en la galaxia, según un estudio realizado en el Instituto de Investigación del Sudoeste. Los mundos con océanos en su superficie, como la Tierra, están sujetos a muchos tipos de amenazas para la vida, como impactos de asteroides y cometas, erupciones estelares, explosiones de supernovas cercanas, etc. El estudio señala que los mundos con océanos de agua subterráneos son bastante invulnerables a estas amenazas debido a que sus océanos están protegidos por un tejado tremendamente grueso de hielo y roca, que suele tener un espesor de entre varios kilómetros y varias decenas de kilómetros. Pero por otra parte, el mismo escudo de roca y hielo también mantiene oculta su hipotética vida frente a casi cualquier intento de localizarla desde el exterior. Gracias. Gracias. Gracias.